Pero lo importante es que yo quiero que ahora también tienen una indicación para que este pueblo en realidad, lo que está pasando en los últimos ocho años. Eso es un problema grande. De la democracia, cuando estamos viviendo, el pueblo tiene un partido político, dos viajes de mandato. No olvides eso, dos viajes de mandato. Pero aquí no tenemos confianza que también es una buena combinación. Eso no pasa, eso es una causa de todo el problema, lo que nuestro papi dice todo el día. Y me dice, vosotros contamos, me pasó para que en el año 2021, ya regnamos con el Sabin, que en el año 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, no tenemos un punto delante con malo en la combinación aquí. Pero no tenemos que tratar de la Constitución, no tenemos que tratar de la ley de contabilidad. Pero no tenemos que tratar de la ley de contabilidad. Nosotros salen en defensa de nuestros partidos, de nuestra ley, y esto está muestra que va a ir a lo que pasó en el pasado. Lo que sí me quiere, lo que es muy importante es que ahora nos ha dado una elección, y el pueblo también da su voto en los partidos que tienen confianza en nosotros. Lo que sí me está dando adelante. A base de todo esto aquí no nos está queriendo con nosotros por una buena gobernación teniendo en cuenta con todo esto aquí no. Ahora, no olvidar con el AFP, mi trabajo en el Estécten, con el partido del AFP, del gobierno, el único partido que haya un único presupuesto, un KB, ¿para qué hay un KB? El KB para lo que nos llaman un bojol financiero. Es algo serio para lo que se trata de un Estado de Derecho. Para finalizar esto aquí, es lo que nos respeta, es algo importante, ¿verdad? Pero siempre, el KB para lo que nos llaman un buen gobernación es algo esencial de una democracia, de un Estado de Derecho, pero me requiere con el antiguo muestra, sí, más con el escenario, con los hechos, mirando con el gobierno, con el gobierno, con el gobierno, con el gobierno, con el gobierno y con el gobierno. Lo que nos respetamos, lo que nos respetamos con el gobierno. Lo que tiene la compañía, con el gobierno y con el gobierno.